Tiernos, como una galletita, parecido. Tiene una pinta deliciosa. Para desayunar, comer melada. Bueno, vamos a empezar a hacer unos escones de chocolate. Vamos a ver. Yo lo voy a hacer de forma saludable. Bueno, quiere decir que he usado harina integral y harina de centeno, un poco de harina blanca también. Y, bueno, ahí va con la levadura. Ya sabéis las cantidades abajo en la descripción. Y mezclamos esto, el cacao. Ahí quedamos todos los sólidos. El azúcar aquí entra también, pero mi problema es que el azúcar que tengo yo, como veis, es azúcar natural, vamos, azúcar de caña. Entonces esto para echarlo ahí no va a... Entonces lo voy a disolver en la leche. Y después lo echo. Se mezcla todo bien. Ahora se le echa la mantequilla. Dejen haberla troceado un poquito más. Voy a echar el taquito de mantequilla para que se disuelva. Un poquito de mantequilla para que se vayan disolviendo con la masa. Ya está. Ahora vamos mezclando. Ahora cuesta más trabajo, tiene que estar más blandita. Bueno, vamos mezclando esto y ahora seguimos. Bueno, ya tenemos mezclado esto. Lo he mezclado con las manos porque la mantequilla estaba muy dura y tengo que desmenuzarlo con las manos. Si no, con una cucharita, si está blandita se puede hacer con una cuchara. Bueno, ahora cogemos la leche y el azúcar. Yo creo que este azúcar va a haber que meterlo, esta leche, en el microondas. Porque para que se disuelva el azúcar va a ser súper difícil. Vamos a meterle unos segunditos en el microondas y conseguimos que el azúcar se disuelva. Bueno, ya tenemos. Vamos primero a echarle la yema. Aquí hice la receta. Echamos una yema. Lo movemos. Y ahora le echamos la leche con el azúcar disuelto, que no está disuelto del todo porque se ha quedado en el fondo. Pero bueno, moviéndolo, moviéndolo, al final de alguna manera se disuelverá. Ahí va todo acá adentro. Para amasarlo, se disuelverá el crema. Mezclamos todo esto junto. A ver, la masa. Como he usado harina integral, se va a quedar más seca la masa. Va a hacer falta, a lo mejor, un poquito más de leche. Porque la harina integral chupa más líquido. Como veis, está quedando una masa bastante espesa. Tiene que quedarse una así como un poquito pegajosa. Como veis, la masa no ha hecho falta salir ninguna leche más. Amasándola. Ha quedado perfecta. Ahora hay que echarle los chips de chocolate. Y me sigue mezclándolo. Ahora se hace una lámina. Una masita rectangular y aplastada. Que la masa se quede. Un poquito de chocolate se escapa. Bueno. Cuando la tengamos así, vamos a hacer un rectángulo. Aplastadito. Ponemos papel film y lo metemos al frigorífico. Para que se ponga durita la masa. Luego se corta en cuadritos. Y se mete al horno. Como veis, he puesto un plástico de film. Intento hacer un cuadradito. A ver si puedo hacerlo. Un cuadradito. Con las manos. Un cuadradito. Y ahora esto se mete al frigorífico. Se puede dejarlo una hora, dos horas. Mejor. Que esté durita la masa. Ya lo da bien. La envolvemos. Y así mismo. La metemos ahora en el frigorífico. Dejamos una hora o dos. Para que se quede durita la masa. Bueno. Ya tenemos. Sacamos la masa del frigorífico. Está dura. Voy a dejar unos minutitos fuera. Para poder manejarla. Y con un rodillo. Vamos a aplanarla un poquito. A ver si podemos. Para hacerla un poquito más lisa. Ahora se corta con el cuchillo. Se da un cuadradito. Se pone la bandeja. Cuchillo. Se corta. Vamos a cortar. Para hacer cuadraditos bonitos. Bueno. Un impulso. Maravilloso. Ahora estos los ponemos así. Vamos a cortar las orillitas. Que luego se pueden aprovechar. Para hacer más cuadraditos. Para que salgan los cuadraditos más uniformes. Si no. Vamos a cortar los cuadraditos. Y aquí. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. aquí, en la bandeja. Un trocito de chocolate. Más o menos, un cuadradito. Bueno, ya veis, he hecho todos los cuadritos. Ahora lo metemos al horno a 180 grados durante 20 minutos. A ver, tiernos, como una galletita, parecido. Tiene una pinta deliciosa. Para desayunar, con la mermelada. ¡Gracias! ¡Gracias!